Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Finalmente la selección Colombia ganó goleó y gustó en Barranquilla, le ganó a Chile 3 goles por 1 y se afianza en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Esto dijo la prensa sudamericana acerca del triunfo de la tricolor ante Chile. Esto dijo el diario Olé desde Argentina, Colombia en zona de repechaje, Chile complicado, Uruguay triunfo clave ante Ecuador en el último minuto, Paraguay cerca de la zona de clasificación, esto dicen desde Argentina. Y así está en este momento la tabla de posiciones en las eliminatorias. Brasil está jugando a esta hora, acaba de iniciar el compromiso y ya está ganando 1 por 0. Argentina está de segundo con 18 puntos, lo que desconozco es que si le dieron al fin los 3 puntos ante Brasil. No sé qué pasó con ese resultado. Por su parte Uruguay escaló y bajó a Ecuador, tercero 15 puntos y Ecuador 13 puntos, los mismos que Colombia hasta ahí los clasificados. Colombia en este momento pelearía, pelearía, perdón, repechaje, Paraguay aparece sexto, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela cierran la tabla. Y continuamos en Argentina. Esto dijo el canal Taze Sport. Triunfo cafetero. Colombia venció a Chile 3 por 1 con goles de Borja. Luis Díaz y Sisi ubican puestos de repechaje en carrera hacia el Mundial para la Roja que complicó sus chances y descontó meneses. Esto dijo Sport Center acerca del triunfo de Colombia. Triunfo clave de Colombia en las eliminatorias por la fecha 10 doble T. Borja y Díaz, descuenta meneses en el 2001 junto a Corea y Japón. La última vez que Colombia le ganó a Chile como local. ¿Qué tal ese dato increíble? No le ganamos hace 20 años a Chile. Por el momento amigos me despido con ESPN Argentina. Que tituló a Chile el triunfo de Colombia ante Chile. Quiere estar en Catar. Colombia le gana a Chile 3-1 en Barranquilla y le alcanzó a la línea a Ecuador con 13 puntos. Ambos equipos tienen las mismas unidades en las eliminatorias. Borja y Díaz marcaron palados de rueda mientras que MN se descontó para la Roja que quedó complicada. En pantalla están viendo lo que fue la portada del diario ESPN desde Argentina. Mi gente, ya saben, like al video, comenta, suscríbete, no olvides activar la campana. Nos vemos en un nuevo video y chao chao. Gracias por ver el video.